Me interesa desde pequeño, siempre he dicho que quería estudiar medicina. Mi hermano estudia acá, pasó tercer año de pedagogía en educación física y yo ya he venido, he pasado por acá y la verdad es que me pareció bonito la universidad y además también estaba leyendo y creo que también cuenta con los campos clínicos y creo que también los laboratorios son buenos, entonces me llamó bastante la atención por eso. Tuve muchos profes y en el PRE recuerdo que una profecía que la autónoma era muy buena y ella venía de acá y había tenido también otros profes que decían que la autónoma era buena y yo vi la malla curricular y mi hermana que es profe me dijo que la malla está actualizada y eso igual es bueno, entonces por eso elegí venir a matricularme acá. Varias amigas están estudiando aquí, entonces igual como que me contaron cosas de cómo funciona más o menos y como son. Me estuvieron diciendo que era buena universidad, que igual me sirve para lo que yo necesito, entonces siempre la tuve en consideración. Ha sido un proceso de admisión completamente exitoso, estamos muy contentos de recibir a nuestros nuevos estudiantes, las distintas carreras, la verdad que estos dos días han sido bastante intensos pero hemos podido orientar en becas de beneficios, experiencia universitaria, conversar con sus directores de carrera y por supuesto les deseamos lo mejor a cada uno de ellos y a sus familias y que sean parte de la Universidad Autónoma de Chile.